Jairo Asensio vota el juego en el último inning. Jairo Asensio vota el juego en el último inning. Jairo Asensio vota el juego en el último inning. Jairo Asensio vota el juego en el último inning. Jairo Asensio vota el juego en el último inning. Jairo Asensio vota el juego en el último inning. Jairo Asensio vota el juego en el último inning. Jairo Asensio vota el juego en el último inning. Como lo ha hecho en un par de ocasiones el nativo de Aguayo. Frente a Jairo Asensio El pincheo Batazo de García Profundo Que está buscando atrás el patrullero Sigue atrás cerca de la pista de seguridad La atrapa y se va a empatar el juego Se va a empatar el juego Mis amigos 3 por 3 el partido En la casa de Julián Javier La casa de Julián Por supuesto Sonar lo que yo hacía El swing es 3 y 1 En esa liga Le vi muchas tablas de la liga Pallero 3 y 1 al conteo para Cárdenas Listo Asensio El pincheo Batazo fuerte por la tercera Aquí la tercera base Se le fue la bola Se le fue la bola Y ganaron los gigantes Suéltame Déjame gozarlo Matrillé Que ganaron los gigantes Y porque el ganador azul lo goza Déjame gozarlo a mí también Final 4 a 3 Quítense del medio Que ahí vienen los gigantes 4 a 3 4 a 3 Ganaron los gigantes Se va la racha Sacúdelo donde se fue la Tercera base Y el segundo Fly altísimo Profundo para Cárdenas Va atrás Keigora la bola Atrás Sigue atrás Sigue atrás Sigue atrás De golpe ¡Golpe!